他是 perritos eh, 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 eh... ah, eh, 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 eh... eh, 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 eh... ah, eh, eh, eh... ah, eh, eh... ah, ah, ah... ay, 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 ay... ay, sihérrate, sihérrate, esérrate, esérrate porra, los sacudad, los sacudad, los sacudad yo te seguí no quieto ahí te mío viendo la cadena y la pinturita ¿Te gustó? Yo soy el debutor, mami ¿Quién es Mágate? Y les llamo Hasta la próxima